Aguanta la presión del contrario y hace bien para quedarse con la pelota ¡Gol! ¡El gol que les da la ventaja en el partido! Como la lógica también de vez en cuando juega en el fútbol El que más ha hecho y el que más tenía que hacer ha marcado Muy merecido, muy merecido